La norma que se venía tratando desde hace ya varios meses y en donde quienes trabajan por la modalidad de prestación de servicios y que realizaban los aportes de salud, pensión y ARL previo a su ejercicio, ahora lo harán al final de su labor. La medida estará en vigencia desde el próximo mes de octubre y exige que el pago se realice mensualmente a través de la planilla integrada de liquidación y basado en los ingresos que haya obtenido la persona en el mes anterior. El Ministerio de Trabajo informó que los aportes correspondientes al mes de septiembre deben pagarse en el mes de octubre en los plazos establecidos en el Decreto 1990 de 2016, de acuerdo con los dos últimos dígitos de su documento de identificación, así como también hizo énfasis en que gracias a esta nueva modalidad de mes vencido, las EPS y ARL no se podrán negar a prestar los servicios a los afiliados contratistas e independientes.